Hasta el cierre de esta edición, cinco accidentes de tránsito se registraron durante el feriado de Semana Santa en la Panamericana Norte. Afortunadamente, sin víctimas que lamentar, la mayoría se suscitaron por impericia de los conductores. Ligeramente orientados a una estación más de impericia. La cuestión, por ejemplo, de exceso de velocidad no se ha visto porque hemos estado implementando a lo largo de la ruta varios puntos de control. También está el fotoradar que sale con el personal policial a hacer sus actividades de control. Y bueno, siempre la idea o el pensamiento está nuevamente en manos de la gente. El control policial se extendió hasta las primeras horas de este lunes con patrullajes tanto en carretera como en el casco urbano, en el cual se suscitaron dos robos, uno en un domicilio y otro en el Cantor Espejo, tras intimidación. Una novedad, especialmente en el sector de Espejo, otra novedad que se reportó también en Tulcán sobre sustracción de algunos objetos de domicilios. Mientras que siete personas no respetaron la ley y fueron detenidas conduciendo en estado de embriaguez. Siete personas estuvieron detenidas por conducir en estado de embriaguez. Hay cuatro personas que están detenidas por violencia familiar, en dos casos violencia intrafamiliar y en el otro violencia interpersonal dentro de la familia, entre hermanos. Imágenes de José Sedeño, miren Enriquez, Eli.